El gesto de Kane con el Tottenham y Julián Araujo se marcha al FC Barcelona. Después de una temporada en el Bayern Múnich, Harry Kane ha tenido su reencuentro con sus 10 compañeros. Este sábado el Bayern disputó un partido de pretemporada contra el Tottenham, donde los reencuentros de Kane con sus ex compañeros no pudieron faltar. El más emotivo, sin duda el saludo con Song Hyun-min, su ex compañero de ataque en el equipo londinense. Pero el gesto más significativo de la jornada también lo protagonizó Kane. Y al ser capitán del encuentro y con la victoria del Bayern 3x2, debía levantar el trofeo del amistoso. El inglés se negó a hacerlo y pidió a sus compañeros que lo haga otro, ya que por respeto a su ex equipo no quería hacerlo. Un brutal gesto del inglés con su ex equipo y por supuesto con sus ex compañeros del Tottenham. Para finalizar nos vamos hasta Barcelona, donde hay novedades en el mercado de fichajes del equipo Cule. Sigue el mercado de fichajes con su fase más caliente. Y en la jornada del sábado se ha conocido que el FC Barcelona va a dejar marchar a uno de los jugadores con mayor proyección, como es el caso de Julián Araujo. El defensor mexicano pondrá rumbo a la Premier League, concretamente al Vormo. Julián Araujo ha dejado el FC Barcelona para unirse al equipo de Premier League, marcando un importante paso en su carrera. Tras su paso al Barcelona, donde tuvo limitadas oportunidades para consolidarse en el primer equipo, Araujo busca revitalizar su carrera en una de las ligas más competitivas del mundo. El Barcelona y el Vormo han llegado a un acuerdo para el traspaso de Julián Araujo al club inglés, que pagará 10 millones por el defensa culé, una buena operación para el arca azulgrana, ya que hace dos años lo compraron por 4 millones de euros, y ahora lo ha vendido por una cantidad de dinero importante para unas arcas necesitadas de millones. La dirección deportiva barajó junto a Xavi la opción de quedarse con el jugador, que actuó como cedido en las palmas la temporada anterior. Cuando llegó Hansi Flick, se le presentó esta opción, pero el técnico no quería decidirse sin antes haber visto el jugador. Cualquier opción en este sentido quedó en segundo plazo ante la importante oferta del club inglés.